¡Suscríbete al canal! Porque el máximo que podemos llegar es a nivel 25 Ah, sí, cierto, lo habíamos dejado aquí En que íbamos a capturar al siguiente Pokémon de la ruta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ¿Con quién? Nadie tiene nada que pueda hacer que se capture más fácil, así que nada El primer Pokémon de la ruta, que es un... Volvasaur, ¿eh? ¡Lol! Ya tengo... Ya tendría tres Pokémon iniciales, ¿eh? Ya tendría... ¿Así, a tres? A ver Retroceso, derribo... Lo malo es que le quitamos a Plus Su... Su... Su movimiento, ¿verdad? Su... Fuego... Fuego Fatuo Golpe Roca... Está muy bajo nivel ¿Qué movimiento podríamos hacerle que no lo mate? Creo que ninguno ¿Qué hace, girobola? No estoy seguro, ¿eh? Creo que... Corte Corte creo que es el mejor Voy a lanzarle tres Pokéballs ¿Cuántas tengo, de hecho? Compré seis Ultra Vals Son las que me alcanzaron, pero bueno Veamos si se puede capturar Es una inicial Así que está difícil Pero... Intentemos, ¿no? Restidos ¡Uh! ¡Qué bueno! Ah, ¿envenena? ¿En serio? Es que Alejandro tiene muy buen ataque Y lo va a derrotar de un golpe A ver, ¿otra más? Y si no se mueve Entonces sí voy a empezar a darle cortes Lo malo es que es un tipo planta Y Monine es un tipo roca Otros residuos Nada, vamos a darle con Monine Corte A ver si lo debilitamos un poquito Y a ver si no nos debilita de un golpe Que puede tener planta feroz O puede tener... Ah... Hoja afilada O algo así Espero que no Bueno, medio que no y que sí ¿Y en serio? ¿What the fuck? ¿Residuo se envenena a la primera? No, estoy seguro Pero creo que no A ver, Monine Dale un corte y no lo mates No lo mates Corte ¡Ay, ay! Lo derrotó No podía capturarlo Era demasiado difícil Mis pokémones están demasiado leveleados Nada, vamos a curarnos Aquí van a haber un corte Voy a ir a curarme Y ahorita vuelvo Ya estamos por aquí, chicos Lo siento Que mal que no hayamos capturado al Volvazor Pero pues Eso pasa si no tienes Un pokémon débil O si no tienes algo que le pueda quitar por el tiempo Vida al pokémon Porque todos mis pokémones son hiper fuertes Y no tienen movimientos que puedan Dañar lo suficiente a un pokémon para debilitarlo Iré a cualquier lugar donde haya pokémon de tipo bicho Mmm... Aquí creo que no hay No sé, tal vez Engineer Alex Don Pan Es tipo roca, creo Roca-tierra No, es tipo tierra solamente Hipercolmillo ¿Eso baja a la mitad o es muy fuerte? No, solamente es muy fuerte Pero Alejandro tiene mucha defensa física Adiós Me sabe mal no haber capturado a ese Ya veo De modo que luchas así Bueno, ni tanto Porque los Vinasor Le vas a dar tu número de teléfono, ¿no? Claro Se registró Te llamo cuando quiera volver a luchar Iba a decir que no me importa mucho perder al Volvasa Porque los Vinasor Tampoco es De mis pokémon preferidos de tipo planta Sé que es fuerte Sé que tiene muchos PS Sé que puede tener mucha defensa Pero... ¡Uh, Tangro! Este sí hubiera resistido un corte Hasta un golpe cabeza Ni modo De ocho Debo de ver Quién es el más débil de mi equipo Para capturar No escapaste Terremoto Ah, te quieres pasar de listo, ¿eh? Acupresión Miren, este resistió Ataque óseo ¡Ostras! ¡What the fuck! Que me la juego mucho A ver Pobre... Pobre Alejandro Entrenemos a Plus y a... Dios Primero a Josh Porque es muy fuerte Después a Jimmy Porque es aún más fuerte que Josh Y después a... A Plus Alejandro también es fuerte Pero... Por eso lo estaba entrenando Pero... Ya le bajaron la mitad de la vida Puño suerte ¿Qué hace esto? Esto nunca lo había visto Chansey Potencia su índice de golpe crítico Este nunca lo había visto, ¿eh, chicos? Un Chansey No tengo ni para evolucionarlo Ni nada Ay, qué asco Los Pokémon ¡Uh, Mook! Me hubiera venido tan bien Mook es de mis Pokémon De tipo veneno Más... Este... En sí Más esenciales En un equipo ¿Por qué? Porque tiene mucho Este... Ataque Muchísimo Ataque especial, claro Si te sale físico Pero bueno Lo mejor de Mook Es que casi no tiene debilidades Ya saben Es tipo veneno puro Y... Además tiene mucho PS Mucho Como Snorlax ¿Qué tipo de Pokémon usas? La mejor Para la ocasión Gentleman Dona ¡Uy! Zapdos Nivel 12 Es Josh Lo malo es que Zapdos Es tipo volador Así que no le puedo hacer Un terremoto Ni nada Es tipo eléctrico Pero... Yo sé Es tipo agua Sí Pero es tipo tierra Así que no le afecta El eléctrico Se debilitó Torcoal Tipo fuego Este va a caerle Un terremoto Muy rico Señuelo Pero si nada más Estamos tú y yo Qué tonto eres Adiós Torcoal Nivel 14 Creo que... Ya vi que el líder Es nivel 25 Pero no sé Como que están A bajo nivel ¿No? Joshy subió Has ganado Vaya Me ha faltado Rapidez Te ha faltado Te ha faltado nivel Pero también Rapidez Supongo Castigo Uh Castigo ¿Qué hacía castigo? Sinceramente no me acuerdo Castigo Ah, sí, cierto Se me olvidó De enseñarle Ah, sí, cierto Debo de comprarlo Que aquí no No se Conservan A ver Dice La fuerza del atacante Aumenta cuanto más Se ha fortalecido El rival Con cambios De características Ah, está bien Supongo Debo de ir a comprarle Un... El ataque De tipo dragón Que le enseñé A nuestro amiguito Uh Ostras Aquí salen muchos Pokémon Hiper defensivos ¿Eh, chicos? Wigglytuff Es defensivo De ataques especiales Sigamos avanzando Que aquí ya No nos queda nada Acá está La cosa esta Del Pokéatlón Pero no la voy a hacer Porque no te dan nada Simplemente es Para Jugar un poco Supongo Es un juego raro En el que tienes que saltar Y correr y eso Bueno, aquí Aquí la tienda de bicis Las ventas de bicis Han subido Como la espuma Se lo debemos Todo a la publicidad Que nos has Dado montando De aquí para allá En nuestra bicicleta Como muestra de agradecimiento Por favor Quédatela con la bicicleta Gracias de nuevo No te la iba a dar Bueno, tal vez sí No sé Tú peleas No peleas Tú peleas No, me acuerdo ya Que esta chica Te da garra rápida Por favor Garra rápida Ven Gracias, gracias, gracias Vámonos Y aquí hay entrenadores Esta no Pero los que están En la yerba Sí Pero también aquí Hay una MT Que me acuerdo Por una de estas esquinas En la de acá ¿Esta señora No sabe algo? No Aquí, aquí Aquí está Gloria No, es para el otro lado Entonces Porque yo me acuerdo Que aquí me daban Creo que excavar Aquí te daban En el juego normal Claro Este es randomizado Así que quién sabe Que nos den Aquí está Ven Cambia Defensa Esto intercambia la defensa Por la del adversario Estaría bien Un tanto Creo que aquí había algo Sí Incienso Incienso mar Para nuestro Josh Estaría muy bien ¿Qué tiene Josh? Polvo brillante No Dar Objeto dar Incienso Para que potencie Los movimientos de tipo Agua Que tiene dos Que tiene dos Está muy bien Ay Me choco Me choco Vamos a combatir Con estos chicos Y creo que Esta sería nueva ruta Sí, ¿no? Es A ver Aquí hay una puerta Voy a ver Voy a salir Y meterme Rápido Porque no vi Si ponía otra cosa A ver Sí Parque nacional Pues aquí podemos atrapar ¿Dónde podemos atrapar mejor? Es en esta hierba alta Porque aquí salen de más nivel ¿Qué Pokémon me pongo? Yo diría que Plus Que es el más No Bronson Que es el más resistente Venga Intentemos ver ¿Qué nos sale? De primer Pokémon A ver Si no Lo debilitamos Mmm Gloom Me gusta Pero No lo suficiente Es como un Volvazar Pero Siendo un Pokémon normal A ver Por el segundo Y definitivo Mmm Wildmare Me gusta, ¿eh? Pero ya tengo a Josh De tipo agua Lo voy a atrapar Para que no nos salga por ahí No No tengo nada Está saliendo muy bajo nivel A ver Voy a lanzarle tres Una Dos Y tres Uno No Es que el tipo agua Resiste bien al tipo Es que no tengo ni un movimiento Que tenga muy poca Muy poco daño Golpe roca Tal vez Pero es de Tipo agua Este campeón Se me hace que voy a meter a Un Pokémon Debil, claro Para que Debilite a los que Quiero capturar, ¿eh? Chicos Porque de seguro Se lo va a cargar Sí Se lo cargó No es eficaz Y se lo cargó Qué feo No puedo capturar Pokémon ya What the fuck Nivel 21 al menos Bueno Algo es algo Uy, se me olvidó que aquí este es entrenador Queremos a nuestros Pokémon Aunque ellos no nos quieran En eso consiste ser un Pokéfan Uy, bueno Chef Raichel Un Kindra, ¿eh? Mmm Nivel 16 Uy, sí Ya están aumentando bien de nivel Y es un Kindra Tipo agua Y dragón Vamos a hacerle foco resplandor Pero ya les digo yo Que no le vamos a hacer nada Danza dragón No Me está dando miedo Velocidad Y la ataque Tengo Distorsión solamente con Con Alejandro No Ay Jimmy, ven aquí Carreame Carreame Y aguanta, Jimmy Batido Mmm, se cura, ¿eh? Yo también tengo un movimiento para curarme con Jimmy Picota Ladro, ¿cuánto le hace? Carga dragón Uy, va a cambiarme Ay, perro Pico Taladro Hace un porrón de daño Y es muy veloz, ¿eh? Uh, uh, uh Lo bueno es que Jimmy es... Vamos El máster de Máster Se metió dos danzas dragón, ¿eh? Mi Pokémon Ah, no, una, ¿verdad? Ostras Pero era un Kindra Qué miedo Tengo que tener cuidadito Mmm, no, no Cuando me alcance para comprar Distorsión Le voy a meter Distorsión a Alejandro ¿Eh? ¿Y tú quién eres? ¿Qué miras? ¿Quieres luchar? Claro, amiguita Aunque mis Pokémon están tocados No debería de estar haciendo esto Jugler Antoniette Uh Primip Tipo Lucha El tipo Lucha es eficaz contra el tipo Acero Pero no contra el tipo Psíquico Oh Tipo Tierra, ¿eh? Pero es Bofetón que nada más me baja la precisión ¿Poco Resplandor es eficaz contra el tipo Lucha? No estoy seguro En serio Ojalá que Bronson ya aprenda Un movimiento Un movimiento de tipo Psíquico Estaría muy bien Mmm, pues adiós Doble patada ¿Es normal porque somos tipo Psíquico? ¿En serio fallas Bronson? No, y me la baja más Ah, qué asco de Prime No falles Bronson Genial Pero ya dos Pokémon míos están a mitad de vida Eso no me gusta Adiós Se debilitó Muchísima experiencia eso, ¿sí? Luponi Este es tipo normal Ah Plus tiene Golpe Roca Pero No sé si Golpe Roca O Bola Neblina Este, haría más daño Nivel 17 Oh, distorsión Pero distorsión hace que descanse un Bomba Lodo Si no me equivoco Luponi es de ataque físico A ver ¿Le bajas la mitad de la vida? No ¿Pero la defensa? Ataque especial Bajó Bueno Bomba Lodo Este ataque especial Así que nos va a hacer menos Si no nos envenena Estaría muy bien ¿Creen que de una distorsión lo derrote? Tal vez Sea liarla mucho, ¿no? Ya diría que sí Distorsión Conversión 2 El tipo fantasma se va a convertir, ¿no? Siniestro, ¿eh? Distorsión Y adiós, Luponi Nivel 17 Les acabo de poner más dos niveles de ventaja Se evitó Y plus a nivel 20 Sí, genial Al ataque Esto es de tipo bicho Pero tipo bicho Físico, ¿no? Pero muy potente Ay, golpe roca No se lo puedo quitar Distorsión No se lo voy a quitar Bola negrina Tampoco Es que distorsión Es el único que puedo quitar Y volverse Lo enseñar luego Así que Ahí van Muchísimo dinero Pero bueno Ojalá que Un consejo mío Es que no le enseñen Golpe roca Ni corte A ninguno de sus Pokémon Que van a usar Agarren a otro que pueda Que pueda aprender los dos Y pues Cuando lo necesitan Lo van por él Yo Te caigo bien ¿Verdad? Si no me equivoco Dame tu teléfono Tu número Claro Me caes bien Llámame cuando quieras ¿Ok? Aquí creo que también había más Entrenadores Por aquí Esperen, esperen Este Bronson está a mitad de vida Martov no Y Moni no Y Plus no Pero los demás sí Tengo que ir Tengo que ir a curarlos ¿Legendario? Sí, legendario Suikun Leal Este me daría Mucha experiencia ¿Terremoto? Uno se le gritó Burbuja Normal Adiós Suikun No tienes resquicio ¿Sí? No quiero que me bajes más la vida Se le gritó Ganamos muchísima experiencia Ya ven Es arriesgado Pelear contra los legendarios Pero bueno Mi Pokémon es un encanto Déjame mostrarte lo orgullosa Que estoy ¿Qué es? ¿Más que mi Josh? No creo ¿Eh? Chef Landon ¡Ostras! Un Archive No Aerodactyl Archive es el otro Es que los dos son fósiles Y me confundo Poder pasado Con esta Muy fuerte De 90 de poder Pero somos tipo tierra Así que nada Adiós Salpicar Súper eficaz Porque es tipo volador roca Se le gritó Archive ¡Uy! 23 Josh está subiendo muy rápido de nivel Eso no me gusta mucho Puedo derrotarte Pero... Pero qué amiguita Tus Pokémon son adorables Veo que quieres a los Pokémon Tanto como yo ¿Quieres mi número de teléfono? Así podremos hablar Algunas veces sobre Pokémon Será Chachi Claro Para serte sincero Quiero a un Maril Pero me conformo con mi Snubbull ¿No? Snubbull Es mentira Tú eres el mejor Créeme Ah, yo quisiera un Snubbull Snubbull es el Pokémon Perrito más bonito Que he visto Bueno Es feo Pero me gusta Es algo así como Que es feo Pero bonito a la vez No lo sé El mundo Pokémon Es muy amplio Y sigue habiendo Muchas cosas Que ignoramos Pero yo sé Más que tú Mmm... ¿Tal vez? Swimmer Kim Dreamflame, eh Tipo volador Fantasma Voy a hacerle ya Mejor Este buceo Porque salpicar Tiene muy pocos Puntos de poder Que me hizo Un buceo Y adiós Tenemos Stab Tenemos El Objeto que nos potencia También Ahorita Josh Con Ulzarin Tipo normal Pero última evolución Muy fuerte Pero lo que estaba diciendo Es que Josh Con los ataques De tipo agua Con su Stab Por ser de ese tipo Con el mineral Que tiene De potenciar Esos movimientos De tipo agua Más buceo Que tiene como 80 O 90 de poder Derrota a todos Se debilitó Josh ganó Lo voy a dejar Al 24 a Josh ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Y este era el último Tus conocimientos Impresionan No me caes mal ¿Quieres intercambiar Consejos de batalla? Te telefonaré Si consigo Información interesante ¿Me das tu número? Claro, amigo Rápido, rápido Te llamaré Si me entero de algo Muchísimas gracias, señor Joder No me acuerdo Con qué botón Se le da Para sacar la bici ¿Tú peleas? No, tú no peleas Vámonos Ya exploramos Matamos al Pokémon De la ruta Qué tonto soy Pero bueno Creo que aquí Hay otra ruta Pero creo que es la misma De abajo Sí, la 36 Uy Se me olvidó Que aquí hay entrenadores No digas nada Déjame adivinar Lo que piensas Un psíquico De estos raros Escolar Dona Chorizor Nivel 4 14 Colmillo Igneo De Chorizor Lo bueno de George Es que nos dice Tornado ¿Esto me cambia? No Lo bueno de George Es que nos dice Qué movimiento Tiene más peligroso El adversario Adiós Chorizor Última evolución Contra mi George Segunda evolución De un golpe cae También que le sacamos Muchos niveles Casi el doble Pero bueno George Nivel 24 Polito Tipo Agua Iba a sacar a otro Pero no No puedo Nada amigo Terremoto Esta ranita Me parece a mí Muy fea Pero fea Fea con F De De foca Se debilitó George ganó No subas amigo Bonita Este sí puede matarlo Derrotarlo Más bien dicho Monil Con un Este Lanzarrocas No avalancha Tiene ¿No? Monil Y además Monil también está fuerte Porque tiene También está Del tipo Tiene un movimiento fuerte Y además Tiene Este El objeto Que potencia Los movimientos De tipo roca Eso no me va a hacer nada A menos que me quede Me Avalancha Ya saben que los mordiscos El mordisco De tipo fuego Puede quemar Y retroceder El de tipo eléctrico El de tipo eléctrico puede Este Paralizar O retroceder Y el de tipo hielo Puede Congelar O retroceder 20 Has ganado Pues parece que no he acertado No amiguito No Lol Ya es muy tarde Bueno Un combate más Y lo dejamos chicos Quiero subir un poquito Amorín Un poquito más Miren aquí está el árbol Para la otra Ah no Este es 35 Y este es 36 Lul Pues este combate Y una captura Y nos Vamos chicos Puedo calcular Como derrotar A cualquier Pokémon Ok Swimmer Liliana Silicon Tipo bicho Nivel 17 Me gusta Que entrenan Tanto nivel Porque me dan Más experiencia Avalancha De un golpe Cai Sí Adiós Silicon Me gusta más Silicon Que Kaskun Porque Kaskun Evoluciona a Dustux Y Silicon Evoluciona ¿Qué? Parece que Han fallado Mis cálculos A Butterfree Creo que se llamaba Leer libros De texto A menudo Merece la pena Cuando camino Y leo a la vez Tengo que mirar Hacia abajo Así que a veces Encuentro objetos En el suelo La próxima vez Que encuentre algo Interesante Puedo dártelo ¿Me das tu número De teléfono? Sí amiguito Pero rápido Porque tengo que Capturar Te llamaré Te llamaré En cuanto encuentre Algo No me olvide No me olvido De ti Iba a capturar Pero ¿Con quién? Además Mis pokémones Están debilitados Si Moni No puede Contraer Nadie va a poder Digo Hacerle al menos Un 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 Muy bueno De tipo Fuego Pero Moni Lo va a derrotar De un golpe A ver Corte Lo mata Placaje Avalancha Lo mata Más que nada Dios También lo mata Golpe roca Golpe roca No O al ataque Golpe roca O al ataque Humareda ¿Eh? Dul Golpe roca No lo derrotes No lo derrotes No lo No 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 La defensa Le bajó Creo que de otro Pulso un río Hace mucho sol Al ataque Tiene mucho A ver Nos la vamos a jugar No lo derrotes Por favor Por favor Por favor Será tu reemplazo Pero no lo derrotes Oh No es muy eficaz Pero se debilitó Porque le bajamos La La defensa Ya me salieron Dos iniciales Y me los cargué A los dos No lo derrotes